Hola chicos, bueno en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo instalar software desde repositorios PPA en Launchpad También cómo agregar estos repositorios Instalar es simplemente instalar de la forma común Pero hay que hacer de una pequeña forma especial el agregar estos repositorios Ya que ellos automáticamente, gracias a un comando de Ubuntu, se agrega su clave para que no tengan problemas de verificación de paquetes Bueno, vamos a agregar uno que va a ser el PPA de MSN El software para chatear en el protocolo de Microsoft Windows Live Messenger o como quieran llamarle Bueno, el primero es el repositorio, en este caso esperaremos que abra la página Y para que se den cuenta que es bien útil, ¿por qué razón? Porque bueno, en los repositorios de Linux, en este caso de Ubuntu Suelen venir paquetes o software en los repositorios que no son tan nuevos O que quizás uno desearía tener las últimas versiones, a veces de prueba Instalaremos MSN sin tener el repositorio Para que vean la versión que viene en sistema Que si bien es muy parecida y similar, puede tener varias mejoras la del que viene en PPA Que sí, tiene varias mejoras en este caso Bueno, esperaremos que esto baje e instale MSN para mostrarles el software que viene Que es la versión 1.63 Ustedes la pueden ver Esperaremos que se baje Que se instale Termine los procesos Y les voy a mostrar la versión Bueno Esta es la versión que viene en el sistema Está automáticamente porque tengo la configuración guardada Guardo mi foto, bueno, y mi mail Pero esta es la versión que viene en sistema Si ustedes se fijan Esta es la versión 1.63 Uberlandia Vamos a cerrarlo Ahora vamos a qué cosa A agregar el repositorio PPA Que si bien es una versión prácticamente la misma Esta es del 10 de octubre del 2010 Vamos a revisar Agregamos el repositorio Y esto cómo se hace Sudo App Add Repository Y se agrega el repositorio PPA ¿Qué es lo que hará esto? Agregará el repositorio a sistema Y automáticamente bajará la clave de ese repositorio De autentificación La clave es gpg Con la cual se pueden autentificar todos los paquetes Que están en este repositorio Y así no hay problemas con el sistema Miremos ahora Sudo object update Para actualizar nuestra lista de los repositorios De estos paquetes Y esperaremos que actualice Una vez que haya actualizado Vamos a simplemente hacer un Sudo object upgrade Y si se dan cuenta Tengo un paquete para actualizar MSN Porque hay una versión más nueva En este repositorio PPA Que quizás está en prueba Pero que puede que tenga Ciertas funcionalidades Que a mí me sirvan En este caso Yo prefiero usar la versión de PPA Por un tema de que tengo Bastantes plugins Y varias cosas Que no funcionan En la que viene por defecto en Ubuntu Uno de ellos Que estoy jugando es latex Para escribir Pueden ser ecuaciones Escritas en latex U otras cosas Pero bueno Esperaremos que termine de bajar El nuevo paquete de MSN Que si bien en interfaz Puede que se vea exactamente igual Esperaremos que termine de instalar Que terminen los procesos Y ya está instalado Ahora Vamos a abrir MSN Abriendo Se ve prácticamente igual Pero tiene otras opciones Que anteriormente no venían Bueno en este caso Esperaremos a iniciar sesión Para mostrarles las opciones Que vienen en sistema Se está iniciando la sesión En MSN Esperamos que esto se abra Una vez que se abra Les voy a mostrar Los complementos Dentro de complementos Unos que a mí no me funcionaban En ciertas versiones anteriores Puede ser el ejemplo O el del background Para cambiarle el fondo A MSN Usando la versión Desde PPA Eso si me funciona Estado personalizado Y un montón de otros Plugin Que quizás No funcionarían bien En la versión normal En la que viene en Ubuntu Por eso a veces A veces Y lo reitero Es bueno actualizar Los paquetes Desde PPA Cuando se requieren Ciertas Funcionalidades Que pueden traer Estos nuevos paquetes Como pueden ser El reproductor de música De Ringbox Como puede ser El mismo Banshee El programa De reproducción de música Que viene en la próxima versión Por defecto En Ubuntu En la 11.04 Como pueden ser Otros paquetes Y muchas cosas más Bueno Si desean Instalarlo Ya lo saben Con sudo apt ADD Repositori Se agrega Más el repositorio Ahora Si desean borrarlo Simplemente Tienen que poner Sudo apt ADD Repositori Menos R Y eso Borra el repositorio Sudo apt Yet Uldate Y actualizan Nuevamente Sus listas de repositorios Y con esto Estaríamos listos Nada más que decir Simplemente Quería mostrar Esa opción Que tiene Ubuntu Y nos vemos Maslo Evaticas